Música Claro, este es el primer año que lanzamos la campaña navideña aquí en Guatemala porque Guatemala representa para nosotros en la región centroamericana uno de los principales mercados fundamentalmente y estamos muy contentos y emocionados de empezar este percurso dando a los consumidores guatemaltecos los chocolates de mejor calidad sobre todo vamos a tener productos navideños, in and out que son productos creados para la navidad y como saben, Ferro Rocher es un chocolate premium que es la mejor opción para regalo, para demostrar el cariño a la gente que realmente las quiere y entonces vamos a tener campanas, vamos a tener cubos y conos que el cono sobre todo es el producto emblemático, es el producto icónico de Ferro y bueno, visibilidad en los puntos de venta para los consumidores guatemaltecos absolutamente, la página facebook es Ferro Rocher Cam es la página oficial donde allí vamos promocionando el producto haciendo activaciones e invitando a los consumidores a participar estas activaciones que vamos a hacer durante la temporada navideña y el sitio es www.ferrorocher.com